Hola que tal mi gente de Android, espero que estén bien, que estén con energía Este juego es muy muy bueno, es parecido a algo de Mario Bros Se llama el Mega Room, trabaja en un Android 3.2 y más arriba La cual pesa algo de 60 y tantos megabytes el juego en si Lo pueden descargar gratis desde el Google Play, la cual lo voy a dejar en enlace en la parte inferior de este video El juego tiene más de 100 millones de descargas, como ustedes podrán observar Este juego es algo muy alegre, aventuroso para grandes y chicos Lo tenemos, lamentablemente lo tenemos en el idioma inglés En este juego tiene diferentes niveles Que tenemos que estar pasando, comiendo monedas, comprándole ropa al monstruito Como pueden observar he estado jugando ya, estoy en el octavo nivel La cual también se hace gigante, rompe las rocas cuando vas pasando También puedes agarrar estrellas fugazes, la cual te permite pasar de forma inmediata sin tener obstáculos Como pueden observar no tenemos ni una tecla, ni un mando En la parte inferior solamente son todas, son tactiles, la cual tenemos que comer todas las monedas Y todos los diamantes que tenemos ahí, como pueden observar acabo de perder Es un juego muy muy interesante, lo recomiendo, parece un juego muy divertido para grandes y chicos Es un pequeño mostrito de ojos grandes, dientes caníbulos Y veamos otra vez, ahí vamos a hacer el último intento Se los recomiendo, es muy didáctico para grandes y chicos Para que ustedes no pierdan el tiempo, el aburrimiento Y este juego lo tendrán a su alcance Como pueden ver a la estrella fugaz también lo tenemos ahí Son pequeños, los monstruitos son pequeñas gomas que al momento de saltar en ella De esta manera se juega este juego muy 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 bueno, se los recomiendo Como pueden ver, obtuve la estrella fugaz, la cual no me permite No que no me permite que me hagan daño Aquellos hombres de goma que están en frente de ella Y ya pronto acabaremos, como pueden ver en la parte superior Tenemos el conteo de las monedas, de cuánto estamos comiendo las monedas de oro Y más adelante ya llegará el final para poder así pasar al siguiente estaje Y llegamos, por fin Como reponemos todos los globos y la moneda más grande lo obtenemos Y pasamos al siguiente nivel que es el noveno Y listo Bueno, como de esta manera es un juego muy didáctico Descarpenselo Y se lo voy a dejar el link en la parte inferior Suscríbanse para que estén más al día de los juegos para Android del año 2013 Chau chau, nos vemos, saludos por allá Chau chau